¡Suscríbete al canal! Danos, danos, otros se quedan pillados y dicen parece complicado Unos levantan las manos y dicen danos, 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 otros se quedan pillados y dicen pa, pa, parece complicado Tengo una mala y una buena noticia, una bofetada en la cara y una caricia ¿Por qué vas tan rápido? Yo tengo el latido como el grillo que grilla en el jardín del vecino Eres un cretino, cosa fina es sinónimo de anónimo de whisky con limón De ánimo minado, de ser de torrejón y me importan un cojón los problemas del estado, el país y la nación Eso parece complicado al parecer, sí, lo mismo de ayer, eso, eso, permanecer, avanzar, crecer, retroceder Ese es el caso, ¿acaso te enseñaron a saber que es el fracaso? Venga, con dos cojones ven con toda tu cuasi Os vamos a enseñar la diferencia de un MC, tú pecas de pecado, yo soy el pecador, tú suplicas arrastrado, mira al cielo, yo el señor Sin LP y con una producción de un tema por semana, para escuchar en carro fumando marihuana Tenemos el mejor sabor, aspecto y efecto en bolsas de tres minutos ¿Y no crees que todo no es lo que ves? Que todo está al revés, que todo es complicado, ya ves Que todos tenemos que alzar, las manos en el aire, el estribillo va a empezar Unos levantan las manos y dicen danos, 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 danos Otros se quedan pillados y dicen parece complicado Unos levantan las manos y dicen danos, 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 danos Otros se quedan pillados y dicen pa, pa, parece complicado A veces pienso en ti, a veces no te creo, a veces cuando bebo voy pedo pero te veo No hay como un enorme, checa el bufetón, al listillo, al gracioso, al envidioso, al tontorrón Óyeme, en las listas, báilame, en las pistas, os cuesta, os gusta, os gasta la pasta Pírate, que molestas, llévame, a tus fiestas, os molesta, os disgusta Y ya decís basta, es complicado al parecer, ¿no? Tengo rimas bañadas en chocolate suizo, DSC, de DJ, ponmela 5 Tengo unos tenis de cordones, unos pantalones y una camiseta que pone Me la comes, los buenos al suelo, tengo un micrófono en la mano y en la otra un piano Esto va a ser inhumano, estés lejos o cerca, no, dejes de escuchar, no, dejes de besar nuestros labios Unos levantan las manos y dicen danos, 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 danos Otros se quedan pillados y dicen parece complicado, parece complicado Unos levantan las manos y dicen danos, danos, danos Otros se quedan pillados y dicen pa, pa, parece complicado Unos levantan las manos y dicen danos, 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 danos Otros se quedan pillados y dicen pa, pa, parece complicado Unos levantan las manos y dicen danos, 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 danos Otros se quedan pillados y dicen pa, pa, parece complicado Unos levantan las manos y dicen danos, 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 Gracias por ver el video.